al menos coloquialmente aquí en Jalisco le decimos la papa lo de la papa la papa caliente la papa está caliente o sea la plaza está caliente es una forma de decirle a los de la plaza la papa son 14 personas en total que se encuentran desaparecidas entre ellos tres menores de edad todo lo que pasó cuando hizo una reacción en el en el aifa y toda la gente uy vendido Luisito comunica y ahora lo están atacando porque Luisito comunica no quiere ir a hacer una video reacción del tren maya en eso es lo que se preocupa la gente nuestro país está más preocupado porque Yulay hizo una fue al tren maya y lo están cancelando que porque arreglado y otra gente que sí que no más bien la gente está preocupada por estar atacando un youtuber que lo que haya hecho sacó un vídeo y ya lo están atacando puede haber elementos muy buenos que quieran hacer su chamba pero también sabemos que hay elementos que están coludidos con con la papa o con la maña y al final sabes que la maña los arrebasa en cuestión de números o sea de personal y en cuestión de lo que traen como equipo todas las fuerzas en general de la seguridad pública se han convertido en una burla ya no hay ese respeto que a lo mejor cuando yo empecé lo veía ya no y si tú estás llegando a ver este que están jóvenes que tal vez ahí pudo haber estado uno de tus hijos en ese convivio no hayas hecho nada te hayas dado la vuelta y te hayas ido debajo de la camioneta y a ver hijo de tu madre no güey yo me alteré güey ah que es que qué pasa y no te hagas güey me estás aventando el camión no es cierto me lo estás aventando desde aquí atrás güey y ya también mi esposa ya iba de brava güey ya la conoces que también se le prende en la mecha y que tal banda cómo se encuentran los saluda su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un episodio de su podcast tras las líneas en compañía de mi hermano plasti plasti love cómo te encuentras güey bien gracias a dios carnal ya estamos empezando el año con este vídeo primer vídeo del año el primer vídeo del año estamos en el futuro pero al mismo tiempo estamos en el pasado y porque ustedes nos están escuchando el miércoles pero nosotros lo estamos grabando el viernes o sea todavía faltan días para que terminemos el año pero estamos dejando contenido en stock el primer vídeo del año güey este es nuestro primer vídeo del año esperemos le vaya muy bien a este vídeo gafe que es nuestro primer videíto del año diría por por ahí el migue entonces pues yo me encuentro muy bien gracias a dios gafe empezamos el año bien con salud agradeciéndole a dios pero qué tal cómo te ha ido a ti pues a veces aquí aquí está suena como que cómo te ha ido carnal porque pues en realidad ya tenemos como dos horas que nos vimos ya hicimos un capítulo que fue el 36 me parece detrás las líneas que fue el del año nuevo entonces es algo raro como decir estamos bien pero pues las cosas como son estamos grabando contenido por adelantado si nos están viendo en este momento a lo mejor si no lo han visto les recomendamos este vídeo en el cual hablamos sobre las teorías de cancerbero estas teorías que no son tan conspiranoicas cuando ya sabes cómo está el tema algo conspiranoico sería el área 51 cosas que que pues ya más que nada es como no no me no me consta pero creo que sí puede existir pero en el tema de de lo que pasó con con cancerbero en el tema de lo que pasó con lefty que hablamos el episodio pasado pues no es tan conspiranoico porque para los niños de que juegan y se alucinan para eso se alucinan no digo que todos los del airsoft no generalicemos pero para esos morritos que hay este tú cómo hablas de eso y vente a jugar acá y que no las cosas no son como como lo pintan y que la maña ya sabe que hasta los de la maña juegan sí güey lo sabemos pero si supieran todos los de la maña cuántos vídeos no hemos visto y también todos los del gobierno saben si supieran cuántos vídeos no hemos visto en las redes sociales de militares que les llegan que los confunden con la maña entonces no están tan informados pero bueno al final volviendo al tema lo del lo que pasó con cancerbero lo que pasó con con lefty lo hablamos desde un principio en el tema lefty que algo no cuadraba que algo estaba pues muy sacado de lo que era la realidad y ve no le fallamos tanto si fue un ataque directo en este momento hablamos también ya de cancerbero también hay cosas que no nos cuadran les invitamos que si no han visto este vídeo pues pasen y lo vean después de terminar con con este episodio güey sin antes antes de empezar con estos temas que tenemos por ahí gafe me gustaría hacerle una pregunta a todos los que están viendo el vídeo en este momento cuáles son las medidas de seguridad que llevan ustedes cuando tienen una reunión ya sea familiar o con amigos para evitar que les vaya a pasar cualquier cosa como de ahorita ustedes entenderán el porqué de esta pregunta pero esa es la pregunta qué medidas de seguridad llevan ustedes cuando hacen una reunión en en la calle o en algún en algún lugar dice plasti cierro la calle con la camioneta para que ya no pasen los carros y los niños puedan andar corriendo como si nada creo que eso sería muchas de las cosas que la gente podría contestar sea dónde vas ya sea el tema al que vas y el por qué lo dices pero lo la pregunta la hacemos desde nuestra perspectiva hablando en el tema de seguridad cositas que quizá nosotros podamos cuidar en esos aspectos pero la gran mayoría de gente no piensa de esa forma güey porque yo no pensaría como piensa un arquitecto como piensa un abogado cada quien piensa acorde a lo que es a lo que sabe a lo que le haya a lo que le sabe mover el bote entonces en este caso nosotros damos una una opinión hablándola desde nuestro conocimiento que tenemos en materia de seguridad la mayoría de la gente no lo ve de esa forma y y lo vive muy tranquilo que dirían por ahí hasta el mejor cazador se le van a se le va la liebre güey tú lo has hecho güey tú la has cagado para la gente que que vio el el vídeo pasado en en gafe 423 cuando te andaba levantando la papa para la gente que dice por qué la papa porque hubo gente que me ponía por qué la papa porque es una forma de decir este la plaza al menos coloquialmente aquí en jalisco le decimos la papa lo de la papa la papa caliente la papa está caliente o sea la plaza está caliente es una forma de decirle a los de la plaza la papa eso es porque la papa pero hubo mucha gente que a que el gafe cagó a plástico y también entre las líneas es ese vídeo cuando salió mucha gente comentaba baja cagaron al plástico güey tú lo has hecho has descuidado tu seguridad en ese sentido por anteponer el crear contenido güey también hay gente que mucho con mayor razón no ve su seguridad simplemente por echar desmadre güey por hacer diversión entonces sea lo que vas pero bueno hay una nota carnal que que me que me ibas a hablar respecto a lo que se pasó en en el estado de méxico texcatitlán si mira gafé estaba viendo la nota les comentábamos en tres episodios me parece atrás de que habían se habían llevado a varios pobladores de texcalitlán a raíz de texcalitlán perdón de este enfrentamiento que hubo entre pobladores es texcatitlán no texcatitlán ahorita sacamos eso tiene un nombre este texcatitlán güey de este enfrentamiento que se llevó entre pobladores y y gente de la ñaña de la papa o de la papa como les guste más ustedes o la maña lo dijimos que había habido este que se han llevado a personas mucha gente nos criticó que dijo es que sus fuentes no son confiables ahorita ya lo acabamos de ver la fiscalía ya lo hizo oficial está ofreciendo medio millón de pesos por quien de información de para poder localizar a estas personas son 14 personas en total que se encuentran desaparecidas entre ellos tres menores de edad entonces no fue mentira no fue mentira lo estamos viendo que es oficial y ya vimos cuál es la solución gafé en la solución para que de estos lados acabe toda todos los crímenes de estos lados la solución que dio la gobernadora la debería hacer ella presidenta de méxico hay que poner en este pueblo un cuartel de la guardia nacional señores pobladores ustedes donenos los los terrenos y les ponemos aquí un curto un cartel y se acabó ahí hacemos un alto a tu historia güey ahí hacemos el primer alto de esta historia cuando inició lo de la guardia nacional no sé si fue orden del señor presidente o fue orden no sé quién se le ocurrió esa pero lo vimos en todos los municipios aquí en jalisco güey cuántas veces no fueron los de la guardia nacional a pedirle a todos los alcaldes aquí en el estado de jalisco que donaran terrenos que donaran terrenos para poner unidades o batallones de la guardia nacional y era un donar a huevo y lo sabemos que en cuántos municipios no pasó no nos vayamos muy lejos aquí en zona metropolitana aquí en zona metropolitana ahí está el salto güey esas donaciones que tuvieron que hacer a huevo todos los municipios donde estratégicamente iban a poner sus unidades de la guardia nacional y quienes tenían que donar los terrenos o el ayuntamiento o los mismos pobladores no pagar no pagar donar a huevo entonces desde aquí qué pedo güey qué pedo es de porque la guardia nacional quiere venir a poner una unidad tengo que donar mis terrenos forzosamente a huevo porque si no empiezan las penazas y esto pasó en todo en todo el país güey ahora ya volvemos la respuesta de la gobernadora o no sé alcalde no sé qué sea quien se le ocurrió que para que se eviten pedos a ver pobladores donen terrenos para una unidad de la guardia nacional esa es la respuesta del gobierno pedirle a los mismos pobladores que si no quieren tener pedos que donen este terrenos para poner una unidad de la guardia nacional es una es una que te obligan a tener que estar dando tu terreno para poner una un cuartel de la guardia nacional güey es una lo vimos desde que inició el proyecto de la guardia nacional y lo seguimos viendo cuál es la respuesta por parte de las autoridades hacia los pobladores en un principio carnal tú sabes que gente que no no entiende güey gente que no sé si su cabeza está llena de mierda güey porque por tratar de defender una cosa tratar de defender lo indefendible empiezan a criticar o hay otros que que lo ven desde la comodidad desde su privilegio en el cual se encuentran no privilegio económico sino que lo están viendo desde su teléfono desde su casa y nunca se han tenido que ver una necesidad de levantar un machete y aventar un machetazo un güey que trae un fierro de grueso calibre y tú enfrentarte con un machete ellos lo dicen desde el privilegio de su casa güey pero cuánta gente no hubo que cuando nosotros opinamos que estaba mal que el pueblo se levantara ojo entendemos la situación que el pueblo se levanta porque están hasta la madre de que les estén robando pero ellos la población nosotros me incluyo no tenemos la necesidad de levantarnos en cuando el gobierno se está haciendo se da la vuelta porque no quiere problemas ese es el trabajo de las autoridades competentes municipales estatales y federales no que la gente tenga que ir agarrar un machete y se tenga que enfrentar con sicarios güey para eso están las autoridades estupendo municipal si nada más traes 12 cartuchos exígele a tu calde de que no esté robando el dinero y en verdad te administra la cartuchería exígele a tus mandos de que en verdad dejen de estar agarrándole dinero a la maña y no pueden hacer absolutamente nada porque tienes pactos con ellos exígele a tu gobernador exígele a tu presidente no que la gente tenga que estarse levantando porque todas las autoridades a nivel municipal estatal y federal se hacen güeyes y no hacen absolutamente nada cuando lo dijimos y fue claro desde la primera ocasión que hablamos de este tema va a haber una represalia en contra de la gente por parte de la maña esto no se va a quedar así eso es lo que nos preocupa lo hablamos nosotros dos qué pasa días después sale esta nota de que habían levantado pobladores y cuánta gente no hubo de que no sus fuentes ah pues ahí está mi ahí está la fiscalía ya lo hizo oficial se levantaron a 14 personas les pusieron un retén yendo a no sé qué parte creo que para toluca no sé para aquel rumbo las personas iban los agarraron los levantaron y las autoridades no están haciendo nada lo hablo desde la parte alta de la cúpula donde todos los días se hablan notas no han no se ha pronunciado ya lo busqué los invito que lo 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 busquen en cualquier las mañaneras y si lo encuentran mándenme el enlace pero ninguna mañanera se está hablando de este tema o se habló de este tema de que levantaron a pobladores y qué es lo que vamos a hacer para rescatar a estas personas o a ver qué es lo que se puede hacer nadie está hablando de eso nuestro país está más preocupado porque yulay hizo una fue al tren maya y lo están cancelando que porque arreglado y otra gente que sí que no más bien la gente está preocupada por estar atacando un youtuber que lo que haya hecho sacó un vídeo y ya lo están atacando es que te vendiste no no se vendió wey están atacando luisito comunica porque luisito comunica no quiere hacer un vídeo porque todo lo que pasó cuando hizo una reacción en el en el aifa y toda la gente hoy vendido luisito comunica y ahora lo están atacando porque luisito comunica no quiere ir a hacer una vídeo reacción del tren maya en eso es lo que se preocupa la gente nuestro presidente está más preocupado en quererle tumbar un vídeo al al este dolor de loré de mola porque habló las cosas como son del tren maya pero el otro elemento wey hablando cuando en su sexenio con con las personas que trabajó también hicieron un chico de teatros así como el de la operación cisne negro que es un teatrote que un día les vamos a reaccionar para que se vean se den cuenta y tengo una reacción creo que ya hasta la borré pero para que se den cuenta cositas detallitos que por ahí encontré que te das cuenta que armaron todo un teatro en un lugar interno hasta con ahí les vamos a reaccionar y quién fue el que estuvo detrás también de todo este espectáculo loré de mola pero ahora si vengo y ataco al que no está a mi partido contrario traen un cagadero político todo mundo wey pero quién se preocupa por las 14 personas que levantaron porque valga la redundancia se levantaron nadie se preocupa por esas personas que ya no pasaron un 24 25 de diciembre con su familia y te aseguro que tampoco van a pasar el 31 primero y a lo mejor el resto de su vida pero hay cosas más importantes en nuestro país que las vidas de personas que se levantaron por injusticia hay cosas más importantes para nuestro gobierno que atender los asuntos de seguridad nacional y la seguridad de todos los ciudadanos de méxico aquí gafé lo que me causa molestia a la vez risa es de que dicen vamos a ponerles un cuartel de la guardia nacional y con eso se va a solucionar el problema de seguridad tanto en el pueblo así como a los alrededores pueblos cercanos yo me pregunto gafé realmente esa es la respuesta lo hablamos creo que dos vídeos atrás para que la guardia nacional termina haciendo arreglos con esta gente y les termina permitiendo salir a patrullar a ciertas horas para que ellos salgan a trabajar a ciertas horas los de la guardia nacional les van a van a hacer ese tipo de acuerdos también en estos lugares yo creo que esa no es la solución yo lo he visto en muchas partes gafé donde se han creado cuarteles unidades de la guardia nacional creo que ha sido ha sido peor porque no se ha solucionado los problemas de seguridad y mucho menos al contrario termina siendo para las personas que viven cercanos al batallón problemas para para esa gente porque yo lo he visto lo he escuchado de gente que dice que son problemas porque saben los elementos de la guardia nacional a pistear se ponen agresivos este golpean a gente que nada debe ni nada teme te pongo un ejemplo este saúl que me ayuda ahí en en la materia del miedo él va a grabar conmigo él me contaba el otro me dice wey yo andaba en tal parte llegó una tienda porque fui a llegué a comprar unos refrescos para mí y mi hijo dice trae a mi morrito y andaban ahí echando chela los de la guardia nacional y si había uno de la guardia nacional y de repente se metió por chela se me quedó viendo feo ya me iba a golpear wey dice yo ni le había hecho nada hasta todos empezaron ahí sus mismos compañeros de ella vente para acá no vayas a empezar con lo de diario o sea esos los problemas que van solamente a ocasionar los de la guardia nacional que como sabemos todos estos elementos se sienten inmortales se sienten tocados por dios y muchos decían es que hasta les dices algo y dicen que no pasa nada que los policías no les pueden hacer nada consejo también para toda esta gente en un poquito de este tema también ellos deben de seguir la ley tal cual como la siguen ustedes pueden llamar a los números de emergencia claro y también se pueden ir ellos detenidos ya sea si cometieron algún delito o cometieron alguna falta administrativa ellos también deben de seguir la las leyes que hay muy buen punto tengo una pausa y qué bueno que tocas es este tema exactamente mi gente lo que les acaba de decir plasti si ven un elemento de la guardia nacional que anda pisteando que anda haciendo su desmadre aunque se encuentre uniformado ustedes pueden hablar a las autoridades competentes que en este caso es policía municipal o policía estatal y ellos tienen toda la obligación de ir a atender el servicio y les aseguro que por este pique que hay entre policía municipal policía estatal con elementos de la guardia nacional y militares porque si existe un pique no lo podemos negar les aseguro que van a ir a trabajar y los van a intentar detener por el desmadre que andan haciendo entonces no porque los elementos de la guardia nacional elementos del ejército o elementos de la marina estén investidos con un uniforme quiere decir que ellos pueden hacer absolutamente todo también tienen que sujetarse a las leyes y reglamentos que pueden existir tanto leyes o los reglamentos administrativos a los que pueden hacer falta o pueden incurrir en una falta administrativa de un municipio o también ya ya los delitos que puedan hacer también ellos están sujetos a respetar el orden al igual que todos los ciudadanos entonces qué buen punto que el que tocaste gracias gafa entonces yo creo que es más un problema que una solución que vayan a crear una de estas unidades o batallones de la guardia nacional porque no va a solucionar nada la verdad yo lo he visto en lugares que yo he trabajado en la guardia nacional queda pintada queda de adorno nada más ves que salen y más en estos lugares alejados nada más salen o los vas a ver en los pueblos cuando ocupan ir a ya sea a cobrar su quincena o a surtirse su despensa nada más los vas a ver de ahí en más no los vas a ver que que salgan a dar patrullajes yo creo que esa no es la solución la solución tienes elementos de la de la policía del estado y al final también se pueden pueden este trabajar ahí también en conjunto con los policías municipales pero es que qué haces porque gafa también entre estas personas desaparecidas hay un elemento de la policía de este de este lugar también desaparecido entonces yo creo que tienes para eso a tu policía estatal por más de que no tengan cartuchería que no tengan armamento tú debes de ver esa solución como gobernadora cómo combatir si estás viendo que no tienes el apoyo de la federación y la solución que te está dando la federación es pues les ponemos ahí un cuartelito a la guardia nacional para que ya no haya bronca pues tú debes de ver cómo dar la solución tú como como gobierno estatal para poder combatir ahora sí que la delincuencia de ese lado o mínimo dar con el paradero de estas personas creo que la mayoría de las fiscalías tienen un área especializada para encontrar a estas personas tienen hasta grupos especiales que son los que se encargan de ir a esos lugares sí carnal pero es que del dicho al que se está viendo güey del dicho al hecho hay mucho trecho carnal tú puedes decir es que la policía pues es que sabemos cómo está el tema güey sabemos que la policía está muy muy metida en este pedo puede haber elementos muy buenos que quieran hacer su chamba pero también sabemos que hay elementos que están coludidos con con la papa o con la maña y al final sabes que la maña los arrebasa en cuestión de números o sea de personal y en cuestión de lo que traen como equipo los arrebasan los rebasan muy entonces en qué situación te pones güey hablando en elementos de seguridad pública el que quiere trabajar no va a poder porque está amenazado por la maña y amenazado por sus mandos qué solución le das güey vivimos una situación en este momento que las autoridades son en las que menos puedes confiar güey sea municipal estatal o federal son en las que menos puedes confiar y la maña en vez de trabajar la maña como en otros en otros puntos de otras ciudades o de otros estados que no se meten con las personas que no se deben de meter güey hasta la maña te tienes que cuidar güey como si no fuera suficiente el hecho de que andan traficando sustancias andan acaparando el mercado negro en cuestión de robo a carga pesada robo a empresas y demás güey y también tienen reciben su mochada o a robo de vehículos también quieren a la gente que nada tienen que ver en el pedo como si para ellos no fuera suficiente y el problema es de la maña güey el problema es de esas personas que por quererse ganar más dinero quieren estar acaparando todo el mercado güey lo bueno y lo malo porque inclinarte hacia el gobierno el gobierno está igual de podrido güey y las personas buenas que quieren trabajar no pueden trabajar porque están están atados de manos y la maña en vez de que ponga ponga orden en su pedo al contrario güey le están robando hasta el que vende chicles en el crucero güey que poca su madre güey como si 10 pesos te fuera a hacer la diferencia que le pides al güey por por vender chicles cabrón desgraciadamente vivimos en una situación en la que no ha salido o no ha llegado la verdadera maña que diga aquí se trabaja honradamente güey dentro de su desmadre como lo veíamos en los años 90 como lo veíamos hace unos años de que no se metían con la gente que no la andaba cagando güey porque desgraciadamente hasta dentro de ellos mismos debería de existir una depuración de todas esas personas aquí hablamos aquí en jalisco aquí en guadalajara más en específico guadalajara como se maneja la maña güey pero no porque sea de lo mismo de la misma organización se maneja igual en michoacán o se maneja igual en otro lugar aquí sabemos que en guadalajara está prohibido el robo carga pesada está prohibido el el robo a casa habitación está prohibido de cosas y si lo haces atente las consecuencias aquí en guadalajara aquí en zona metropolitana hasta andar de caliente metiéndote con la esposa de otro güey que has tu casado y te metes con una mujer casada tú sabes cómo te va güey por andar así por andar haciendo que hasta te agarren te atablean y te dejan ahí amarrado y te ponen un letrero por andar de maromero pero no porque aquí en guadalajara lo haga la maña quiere decir que michoacán lo haga la misma organización el pedo son las personas que tienen el mando güey y al final terminan calentándole la plaza a su propia organización esa es la bronca güey que tu misma gente te termina calentando la situación güey pues creo que los cambios debería de ser para las personas que están arriba de esas organizaciones prohibir este tipo de actos güey lejos de decir vamos a tomar venganza por lo que pasó es a ver tráeme a toda la bola que lo hicieron y que sea un ejemplo que con 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 las personas no se deben de meter más bien tomarnos a ellos como ejemplo güey pero no güey entonces a dónde te inclinas güey como mexicano qué hacemos güey a dónde a quién le pides ayuda a tu gobernadora que su solución es que dones tierras para que te pongan un cuartel y te genere más problemas a largo plazo a eso te atienes a tu gobierno federal que te va a mandar a la guardia nacional que la guardia nacional hasta ellos mismos se dispersan entre ellos mismos solos hasta por accidente porque ni siquiera tienen la capacitación para tener o tener un ya lo vimos hace unos días y vamos a hablar en el siguiente vídeo de un elemento que se quitó la vida por estar manipulando su arte eso te van a mandar al chiste de lo que es ahorita actualmente las fuerzas un vídeo que vamos a hablar en el siguiente episodio un elemento saliendo en formación a estar diciendo de que la maroma y que el viejo casado y gordo en plena formación es un chiste lo que se está viviendo internamente en las fuerzas porque los mandos lo han permitido entonces como ciudadano dónde nos inclinamos güey y aquí nos pasamos a otro tema que también es muy relevante lo que pasó en salvatierra güey que personas estando en unas fiestas divirtiéndose esta es la versión oficial llegan elementos de la papa se quieren meter a la fiesta o colarse y estas personas los terminan sacando no creo que haya sido una forma muy amable que los terminaron sacando y aquellos fueron por fierros y fueron por un desmadre y los terminaron acribillando no sabemos en realidad cómo fue la situación esa es la versión oficial pero al final de cuentas si como mexicano tienes todo el derecho de hacer una fiesta siempre y cuando poniéndote tus límites güey porque eso es lo más importante ponerte tus límites lo hablábamos en el vídeo que fue creo que el pasado o hace dos vídeos que hablamos de la gente la tercera edad si tú entiendo que tengas el derecho de la necesidad de trabajar pero tus derechos y tus necesidades terminan hasta que afectas a terceras personas lo hablamos con el que pusimos el ejemplo de un señor que trabaja en un hombre que me tocó güey y fueron dos o tres que casi nos estampamos con un trailer en otra ocasión igual con otro trailer todo porque el señor ya no ve güey y con sus lentes de botella y acercado ya no veía güey y ahí sí entiendo la necesidad que tienes por un empleo porque la edad que tienes sigues trabajando entiendo tu necesidad pero ya no estás para este trabajo porque estás poniendo en riesgo a la familia que pueda subir a tu vehículo en este caso iba yo solo pero imagínate si hubiera subido a mi esposo hubiera subido a mi hijo pero afortunadamente iba yo solo y es porque iba al aeropuerto güey y ni modo decirle a mi esposa exponerla a las cuatro de la mañana oye amor me vas y me llevas al aeropuerto y tener que levantar al niño y subirlo a la camioneta y arriesgarlos afortunadamente iba yo solo al aeropuerto güey pero hasta ahí terminan tus derechos lo mismo en una situación que si tú estás en una fiesta si güey también tienes que ponerte tus límites para evitarte pedos güey porque hay gente que le va y es una problemática que yo estoy teniendo actualmente en el lugar donde estoy viviendo güey que todo mundo lo hace de pedo por todo pero todo mundo hace un desmadre güey fiesta a las tres cuatro de la mañana aventando explosivos bueno estos barrenos y su desmadre es una problemática el lugar donde vivo güey pero yo si le hago de pedo porque Plasti está escuchando música a las cuatro de la mañana pero cuando yo lo hago no quiero que nadie me haga de pedo hasta ahí terminan también tu tus tu libertad que puedes llegar a tener si estamos hablando que estaban en un lugar apartado si lo vemos hasta un cierto punto pero carnal estás en uno de los lugares más conflictivos del país que sabes que hay un desmadre en tu estado en tu municipio aquí volvemos al tema que haces para evitar un problema güey dirían por ahí si a lo que te toca aunque te quites si si lo entiendo güey pero también para qué exponerse de más como te lo dije en su momento para qué andar haciendo exploraciones en la noche y en lugares donde sabes que la maña anda calentando el lugar pues lo mismo ellos güey entiendo que si quieren divertirse que tienen el derecho sí pero vives en méxico lo pusimos en el ejemplo del airsoft no te puedes vestir como militar no puedes aparentar ser militar porque vives en méxico o te van a topar los militares y te van a confundir con la maña o la maña te va a confundir con otra maña lo que viven en otros países no lo podemos vivir aquí y esa libertad de poder hacer una fiesta un convivio con nuestros amigos y nuestra familia no lo podemos hacer aquí en méxico y menos en lugares donde sabes que son puntos bien conflictivos lo hicieron güey volvemos a lo mismo no estaban en todo su derecho pero ya vimos lo que pasó y que hicieron las autoridades volvemos otra vez a lo mismo están más preocupados güey por un tren maya todo mundo desde la derecha a la izquierda y todo mundo está más preocupado por ese pedo que por lo que pasó en salvatierra ya se olvidó a la gente güey pero ahorita quién está hablando de que ya se demostró de que la policía estatal estaba en el punto y mejor se dieron la vuelta y se fueron güey llegaron en el momento en el que se estaban haciendo estaban a los jóvenes media vuelta y vámonos esa es la respuesta de las autoridades güey yo no quiero pedos date la vuelta y regrésate pero de ahí dice algo interesante gafe bueno yo todavía en lo que cabe soy joven porque todavía no estoy tan viejo pero trato de por lo mismo independientemente que tengo familia evitar ya las fiestas así masivas porque uno no no sabe ahorita todo mundo tiene un fierro tiene un conocido o x razón todo el mundo trabaja para la maña y todo mundo es muy mala copa entonces ya no más se calientan y hacen un desmadre entonces yo por eso trato mejor si voy a salir que sea algo pequeño un convivio nada más con mis amigos más cercanos y hasta ahí son jóvenes gafe no creo que hayan estado haciendo algo tampoco los juzgo pero algo tuvo que haber pasado para que regresara esta gente y lo sé sabemos que también esta gente no es como que quiere hacer las cosas de buenas a primeras también tienen gente que los manda que están más arriba que ellos y alguna autorización tuvo que haber habido de esas personas para que pudieran hacer una mano porque es lo que es gafe una mano en este lugar sabemos que todo lo que es guanajuato es uno de los estados más conflictivos del país con los focos rojos no sé este con qué gafe esos elementos de la fespe o de la policía estatal se ponen un uniforme y salen a trabajar y si tú estás llegando a ver este que están jóvenes que tal vez ahí pudo haber estado uno de tus hijos en ese convivio no hayas hecho nada te hayas dado la vuelta y te hayas ido yo sé los problemas que conlleva pero tú sabes también los problemas que conlleva haberte puesto ese uniforme si tú sabes que traes ese uniforme es porque lo vas a hacer entonces haber dejado que haya pasado una de esta parece que fueron 11 los y su censura la y migue fueron 11 y 14 personas lesionadas entonces estamos hablando de casi que te gusta casi 30 personas las que salieron heridas en este lugar pues sí carnal pero es que volvemos no sé si te lo dije hace un creo que fue en el episodio de lefty tú lo habrás de tú lo hablas u opinas desde tu privilegio que tú viviste como seguridad pública güey porque tú estabas de escolta güey tú no tenías la necesidad de estarte relacionando ni estarte quítate muévete y ponte pero tú sabes la problemática que se vive en esa situación no no todo el tiempo gafe fui escolta pues sí güey pero sabes porque terminaste saliendo de seguridad pública porque no te quieres enredar con la maña eso fue una razón entonces si yo voy a salir a la calle y sé que voy a tener este estos pactos prefiero mejor prefiero mejor irme que estar pasando vergüenzas güey o sea yo yo en mi punto así no haya estado como como escolta yo en mi punto si veo que está habiendo una de jóvenes yo no voy a ir pero tú lo hablas menos así fue como se me enseñó tú lo hablas desde tu lado pero cuántos no lo ven de esa forma güey hay mucha gente que no siente el amor al uniforme güey y nada más están ahí por una nómina y esa es mi respuesta gafe que le doy a todas las personas que me dicen que por qué me salí que porque a lo mejor ya me va mejor en los vídeos y la realidad es que sí pero no fue eso gafe porque yo todavía le tengo amor a mis colores pero esa fue la razón esa fue la razón de por qué yo me salí porque la policía se ha convertido en una burla gafe nuestras fuerzas todas las fuerzas en general de la seguridad pública se han convertido en una burla ya no hay ese respeto que a lo mejor cuando yo empecé lo veía ya no gafe ya lo ve que todos entran y ven lo que viene siendo la seguridad pública la seguridad de las personas como si fuera un juego ya no le toman esa seriedad ese honor que le deben de dar al uniforme de que yo yo lo decía y hasta la fecha lo digo si en algún momento yo llego a regresar yo prefiero caer ahí y caer con orgullo a que me estén agarrando de 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 su bueno no sé cómo decir la palabra para que no me censuren pero para que no me estén agarrando de esa forma como a los demás de quererme estar ordenando ese tipo de gente ese fue el motivo de qué te sirve güey de qué te sirve yo te lo dije en su momento yo la verdad yo no regreso a trabajar de seguridad pública yo no regresaría güey yo si trabajara esculta todo lo hecho sería para el para el medio privado güey no para trabajar ni de políticos ni de otras personas porque la neta es una la neta te das cuenta no nos damos cuenta güey aunque yo fuera escolta de un comisario te das cuenta cómo está el poder de tu corporación güey te das cuenta que por el radio pasan los servicios y nadie dice nada por el radio pero sabes que todo mundo lo está hablando por teléfono es como no es como que nos puedan llegar y dar a tole con el dedo güey nos damos cuenta cómo está podrida y mucha gente lo he dicho hay gente buenísima güey hay gente que ama el uniforme pero no no actúan y no trabajan tú lo sabes güey porque están amenazados lo hemos visto comandantes de que fueron a hacer su trabajo y por poner a disposición sus pinzas güey y porque el ministerio público o él no sabemos quién fue se robaron una o dos y a la hora de que la maña porque pasa pasa en el mundo real no en su mundo de películas la maña real llega y a ver entréganme la que me decomisaron para hacer algo entreme todo a faltan dos quien al policía entréganme la hasta ese punto de le hablan por teléfono su parte su privado entréganme a los cierros es que yo no los no los tengo se los de al ministerio público y tienes de aquí a las 12 para que lo hagas y qué le pasó al comandante güey si fue él si él se lo robó pues se lo cargó y él sabe a lo que es lo que a lo que se tenía pero si no fue él y se lo robó el ministerio público de cualquier forma se lo cargó la por güey es que andan robando en el ministerio público entonces a todo eso te tienes güey tú sabes a la comandante que por respeto no podemos mencionar qué fue lo que le pasó y de andar trabajando recio la comandante que era entrona y tener pedos tú sabes lo que le pasó y qué crees que pasa con todos los policías que quieren trabajar bien al ver esa situación te llenas de impotencia güey de que dices ese puedo ser yo yo trabajaba igual que ella también era bien recio para trabajar y andábamos ahí persiguiendo malandros y todo qué le pasó a la comandante güey entonces tú lo opinas desde el privilegio que tuviste de ser escolta de un de un comisario güey si cuando te fuiste a la seguridad pública tú también te diste cuenta cómo estaba la situación y por algo te terminaste saliendo por algo andabas haciendo funciones de vialidad porque sabías que tú no querías trabajar para enredarte con la maña a no te quieres enredar váyase mi hijo la madre y andar como como haciendo funciones de vialidad tú sabes las horas que pasaste pudriéndote y debajo del sol haciendo servicios de vialidad todo porque no querías agarrar dinero de la maña y no querías trabajar en la maña entonces tú lo hablas desde ese lado y tú opinas desde ese lugar güey y te saliste porque viste todo el cagadero que existe en la seguridad pública preferiste si tú tienes el amor al uniforme pero te das cuenta que pocos son los que lo tienen internamente en la seguridad pública y tus mandos tus políticos los que están encargos de ti les vales un kilo de lo sabes güey ya te diste cuenta que la seguridad privada en cuestión de andar con un principal es no te metes en pedos güey y ya te diste cuenta que hay que escoltarlo hay que llevarlo no hay que hacer nada tú sabes tus itinerarios tú lo sabes güey y en qué problema te metes güey no nos metió ningún pedo ni andas haciéndote no güey pero desgraciadamente cuánta gente no de la seguridad pública no está amenazada ojo yo con esto no justifico lo que hicieron los policías porque lo el deber ser era que le toparan pero ya en la actualidad en méxico nadie quiere chambear porque para esos que dicen el gobierno si quisiera destruir la maña no creo si eso me lo hubieran dicho hace 15 años les podría creer pero en la actualidad han dejado que la maña obtenga un poder tan que ha rebasado las fuerzas del orden público güey porque ya los dejaron que crecieran como no lo debieron de haber hecho si ese pequeñito animal ese cerbero ahí pequeñito cuando era todavía un cachorrito lo pudieron haber eliminado desde un principio pues no ya dejaron que este perro con tres cabezas se hiciera adulto ya no lo pueden ya no lo pueden detener güey y los y ya ahora hoy en día las fuerzas del orden público a nivel municipal estatal y federal son una burla para ellos güey yo te pregunto cuántos militares no se han en la actualidad eso lo hubieras hecho en 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 el sexenio donde se te permitía hacer las cosas y cuando también no estaban a la par en cuestión de nivel de las fuerzas de las fuerzas y la maña que hubieran hecho güey donde te hubieran dado debajo un militar se te calienta ahí si se te calienta de verde güey y ahí si se hubiera hecho un cagadero y ahí si hubiera valido madre pero en la actualidad ya rebasaron ese nivel de que hasta las fuerzas hacen lo que quieren antes la maña se la pensaba para un militar porque sabían que se les pintaba de verde y se les calentaba a la plaza hoy hasta lo hacen por amor al arte güey y ya ven que no hay no hay una repercusión esos güey están a otro nivel porque el mismo gobierno del nivel que sea lo ha permitido güey entonces desgraciadamente eso es lo que nos toca vivir y desgraciadamente lo digo como experiencia ya tienes que ser agachón güey ya te tienes que como civil como ciudadano ya te tienes que pasele señor malandro con una como el meme que el otro día me mandó mi esposa pasele señor malandro en una gms sierra del año vidrios polarizados y sin placas adelante métase es lo que tienes que vivir güey volvemos después de una pequeña pausa nada más que se fue se nos fue la luz afortunadamente tenemos todo respaldado tenemos energía de respaldo y pues nos cortó como que esta inspiración que estaba empezando a entrar como en calor por algo pasan las cosas pero hasta donde nos quedamos fue por lo del meme desgraciadamente pues nos toca ser agachones güey desgraciadamente ahorita ya todo mundo es de la maña todo mundo es de tiene algún amigo que es de la maña las autoridades son las mismas que te roban las autoridades son las mismas que se hacen güeyes porque no quieren tener problemas con esa gente entonces que te toca güey en la actualidad en el país ser agachón güey esa es la realidad porque no falta todavía el elemento de que se siente de muchos huevos güey y hace que quiera ser y en ocasiones si es justificado güey la neta que les peguen unos a veces si es justificado güey hace te pongo un ejemplo hace como dos días tres días iba íbamos a ir a una plaza aquí cercana a la casa güey y yo venía con mi esposa venía con mi hijo veníamos en la camioneta güey y de ser dos carriles se termina siendo un carril porque toda la gente normalmente estaciona sus vehículos afuera de su casa eran como las 4 de la tarde 3 de la tarde los carros estacionados en un lugar donde no debería pero lo hacen porque vivimos en México ¿no? quieres tener tu carro fuera de tu casa y ¿qué pasa? por los de ser dos carriles se tiene que hacer uno yo iba detrás de un camión güey y a un lado de mí se me pone otro un camionero güey que iba en su segundo en el carril de la derecha güey pero como se empieza a hacer de uno ¿qué hace este? pues me empieza a aventar el camión para metérseme güey a un punto en el que de verdad si nada más porque me le pude volver a meter güey pero si no el güey me avienta el camión hasta lo más que se pueda con tal de meterse güey y pues yo iba yo caliente güey sabes que se me calienta de repente la cabeza güey en cuanto la libro para poder pasar porque ya se está un carro estacionado a un lado de mí la libro el paso el camión y me la freno güey pum pongo el seguro de el seguro del perdón el freno eléctrico me bajo de la camioneta y a ver hijo de tu madre no güey yo me alteré güey ah que es que que pasa no te hagas güey me estás aventando el camión no es cierto me lo estás aventando desde aquí atrás güey y ya también mi esposa ya iba de brava güey ya la conoces que también se le prende la mecha pero el vato no se bajó del camión güey pero a mí me vale bien güey lo que hubiera a donde hubiera llegado güey y también fíjate güey hoy en la actualidad me da más miedo mi vieja güey mi esposa que yo güey porque fíjate si en una ocasión que abrí una botella para picarle el cuello a un güey pero todavía entre mi fue de relájate güey relájate todavía me alcanzo a controlar ella se me aloca más güey ella yo sé que si tiene lo agarra y lo pica güey yo sé que se se le funde la cabeza en el momento y me preocupa más lo que puede llegar a ser ella cuando vi que ya se estaba bajando fue como ya relájate güey porque ya se bajó ella ya se bajó la del pedo porque yo sé que si me agarro con una persona ella se va a meter güey se va a meter para como dirían de malagueña güey lo va a hacer porque la conozco güey pero que necesidad hay de que tengamos que hacer una p*** reacción de esa todo porque el p*** camionero me está aventando el camión güey la neta güey que p*** necesidad hay porque vivimos en un país que todo el mundo quiere hacer lo que se le pega a su p*** gana pero a ver porque el güey no se bajó por falta de huevos porque el güey pensó que era maña por lo que haya sido güey pero para qué necesidad hay de exponerte a que te den un cuando sabes que la estás cagando güey el otro día vi un vi un clip de la mole con Adrián Marcelo en hermanos de leche y hasta la guardia y se me hizo gracioso güey que los güeyes se están se están burlando no recuerdo la marca de carros que de la que hablan güey pero dice a ver güey dice la mole si tú con tu carro no sé no recuerdo que pero es de esos carros de gama baja güey si tú con tu carro que no trae ni bolsas de aire vas hecho la madre güey ni el que viene en un vehículo de gama alta con 16 bolsas de aire y va bien güey o sea va va respetando la límite de velocidad y va respetando todos los conductores tú güey que te vas a en tu p*** si chocas hay un ejemplo güey y la veo güey que es de plataforma te vas a hacer cagada y vas a hacer por qué güey si un c*** que trae un vehículo con todas las medidas de seguridad no se arriesga porque tú eres te andas arriesgando güey tú que no traes más que la pura bendición de Dios y ahí está el clip véanlo está gracioso por todo que estos güeyes hablan pero eso te lleva a la realidad del país que todo mundo se siente güey de huevos todo mundo hace lo que se le pega hasta que no le pasa güey el güey echa el camión no pasa nada ah pues si pasó güey se te bajó el c*** de la camioneta y ahí está no que muchos huevos la neta güey la gente le vale otro día a una mujer a mí me vale tú sabes que yo soy agarro un corte parejo güey no 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 una hija de su p*** madre me avienta la camioneta por una cerda si de verdad si tuviera oportunidad de pedirle al C5 que me pasara la cámara güey una vieja puerca cerda güey hubieras visto la m*** que hizo cabrón y cuando la alcanza todavía está así como que me vale mi esposa madre mi esposa haciéndose la de pedo güey casi nos da un p*** por hacer una puercada que ella sabía lo que estaba haciendo y dime qué necesidad hay güey pero todo mundo se sienta de huevos todo mundo piensa que ay porque andan una p*** trocota va a andar va a ser la nalga de un p*** me vale güey quién seas pero qué necesidad hay todo porque vivimos en un país que todos hacen lo que se les pega su rep*** o porque se sienten de huevos y a la mera hora no tienen los huevos o porque mi familiar es de la plaza o porque yo soy de la plaza todo mundo en México son de huevos güey cuando podríamos hacer todo lo contrario güey respetar a cada persona sin estar yo soy de huevos yo me le meto yo soy de huevos pongo mi música a las 3 de la mañana y ando aventando cuetes o ando aventando plomazos con mi 22 toda oxidada güey ni el que tiene un PR15 ahí en su casa anda haciendo y tú con tu mugrero exponiendo que los niños que andan en la calle les pegan un madrazo porque el imbécil no sabe que todo lo que sube tiene que bajar ah no güey todo mundo hace lo que se le pega a su madre en México güey ese es el problema en el que vivimos en nuestro país que nadie respeta a nadie güey si gafe el gafe lo que les trató a decir resumidamente es de que de que cuiden lo que hacen que sabemos cómo está la situación en el país si van a hacer convivios si van a hacer cualquier cosa tomen sus debidas precauciones si van a tomar no se pongan en modo superman queriendo agredir a todo mundo porque no no saben quién es esa persona lo hablamos en el caso este de Salvatierra o sabemos que hayan hecho estos jóvenes o adolescentes para que haya llegado a esta circunstancia que hayan tenido que llegar esta gente a provocar lo que todos sabemos entonces cuiden mucho esos aspectos más que nada si ustedes saben que están con a lo mejor sus amigos que hay amigos que son muy conflictivos traten de evitarlos más que nada por la seguridad de ustedes así es carnal y pues sin más ya vamos a terminar con este episodio este muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto el primer video del año esperemos que haya muchos más y que siga despuntando este proyecto detrás de las líneas gracias a todos por su gran apoyo y pásenle pásenle estos videos a la gente a ver si pues se hace conciencia de no andarla cagando y no andan de huevudos cuando pues no los tienen güey como el camionero que muchos huevos y a la mera hora no existen ni madres para qué para qué presumirlo que no entonces pues sin más algo que quieras agregar carnal para terminar este video agradecerles a todos por haber llegado hasta este punto de este video también agradecerles a todos los que nos escuchan por spotify esperemos les haya gustado este episodio los invitamos a seguirlos a nuestras redes sociales que estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video también que vayan y nos sigan a nuestra página de facebook que ya cada día estamos creciendo más y pues sin más agradecerte a ti Gafé por habernos platicado este día lo de estos nos vemos hasta la siguiente se despide usted su compa el Gafé 423 y su compa Plasti hasta la próxima bye y su compa